Estamos de regreso aquí en Giros, Michoacán y escuche bien allá en casita, porque un día como hoy, 13 de septiembre, pero de 1840 y tantos, ocurrió la batalla de Chapultepec y también el sacrificio de los niños héroes, así que vayamos juntos a ver la siguiente información. Los niños héroes Pero los cadetes que eran dirigidos por Nicolás Bravo, respondieron a los ataques y aunque finalmente fueron derrotados, actuaron como verdaderos héroes mexicanos. En esta batalla, México perdió gran parte de su territorio, reconociendo al río Bravo como el límite entre los dos países y les daba a los estadounidenses mucho más territorio. Los nombres de estos niños héroes que defendieron a nuestro país son Juan de la Barrera, Cisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montesioca, Vicente Suárez y Juan Escutia. Se dice que este último, al ver que perdían la batalla, subió a lo alto del castillo y decidió enredarse con la bandera mexicana para que el ejército norteamericano no la pudiera tomar. Cada 13 de septiembre, en la Ciudad de México, se hace una ceremonia en el castillo de Chapultepec, con cañones para recordar a los niños héroes, que sin duda son grandes figuras de nuestro bello país y por siempre serán recordados como los grandes héroes que fueron. Pues ahí está la información, sin duda que simbolizan ese sacrificio de los mexicanos, ¿no? Nos representan a todos y de verdad que se volvió, pues, ¿cómo decirlo?, como una admiración, ¿no?, sobre estos pequeños, estos niños que precisamente se sacrificaron. Ahí está la información, ustedes ahí en casita, cuéntenos en redes sociales, pues, sobre este día, si usted sabía que se conmemoraba el día de hoy o si realmente no tenía la menor idea. Pero ahora es momento de irnos del otro lado porque yo ya veo que Katy Quintero está conectadísima con los astros y nos tiene más consejos de los horóscopos.